En ese fuerte aplauso, muchas gracias. En memoria de Alberto Rogelio Yostinio. En memoria de Alberto Rogelio Yostinio. En primer lugar, Dios, por este celebración de maravilloso. Y gracias a todos por venir y hacer tiempo de celebrar. Y antes de agradecerle a nadie, quiero agradecerle a mis padres por hacer esto posible para mí. Y gracias a mi padre, porque siempre me ayudó a mi amigos de mi familia. Ahora quiero agradecerle a mi padre por estar aquí. Y para estar aquí. Y para estar aquí hoy. Gracias a todos por todo el apoyo que me han dado. Y si pueden dar un gran aplauso a mi familia y a mi corte, por favor. Fuerte el aplauso para esas bonitas palabras de la quinceañera. Hola en español. Hola, yo le bendiga a todos. En primer lugar, me gustaría agradecerle a Dios primeramente. Porque me ha dado la oportunidad de estar aquí en este día. Celebrando con cada uno de ustedes. Y le doy gracias a ustedes por venir. Por hacer un tiempo de su día para celebrar conmigo. Y también otra vez le quiero agradecer a mis padres por hacer este día maravilloso. Y otra vez le quiero agradecer a mi papá. Porque él siempre estaba ayudándonos. Llevándonos a las prácticas. Recogiéndonos. Y ahí ayudándonos. Y también quiero agradecerle a mi corte una vez más. Porque ustedes siempre venían. Y me soportaban en cada momento. Entonces, gracias a ustedes por estar aquí en este día. Y si le pueden dar un gran aplauso otra vez a mi familia. Y a mi corte.